Lo que está dando el gobierno, el gobierno municipal, es una petición que hizo la federación en su conjunto con mochilas y todo eso. Lo está haciendo por el fenómeno natural que pasó a través de mareas altas. Entonces ahí se derivó esta pequeña ayuda que está haciendo el municipio. Y por ahora sí que nos va a caer bien, ¿por qué? Por los malos tiempos que ha pasado. Se han sentado muchas cosas ahorita, ustedes han visto, el municipio ha estado muy mal en todo lo social, como se dice. Estamos muy agradecidos con el gobierno municipal por este pequeño apoyo que nos está dando. Se da testimonio, ¿verdad?, de las bolsas y todos los apoyos que están entregando. Son 500 despensas que está dando el municipio. O sea, cosas muy importantes, 500 despensas que se da fe que no es política. Se están entregando directamente a todos. A la federación aquí en su conjunto. Y ustedes a las familias. No, a la federación, o la membresía de la federación y sus familias, apoyo para los pescadores. O sea, que estas son la gente que se está beneficiando para que no haya malentendidos que el gobierno no cumple. Están entregándoselo en tiempo y forma a todos ellos. Más información, ¿cómo se llama el gobierno municipal? ¿En qué consiste en las despensas? Pues ahora sí que no quiero salir de... Arroz, frijol, lo dispensable. Muy importante, señor. perfecto señor pues ya nada más para la televisión Chilpancingo, Aca Guerrero y también para redes a nivel mundial porque ahora también se hace el respaldo en redes, infórmenos por favor, algo que se nos haya pasado, quisiera informar de su elección pesquera, algo que quisiera dar a conocer, que se nos haya pasado a informar bueno, así dice que él no le capte bien su... algo que quiera dar, informar, algo que no se haya hablado y que quisiera dar a conocer informar como le digo a nosotros, estamos muy agradecidos por el gobierno municipal por el apoyo que nos está brindando, principalmente a los servidores públicos que están el médico Mateo Aguirre el ingeniero Colón que son las personas que al sector pesquero siempre han apoyado en todos los aspectos y ahora sí estamos agradecidos con ello como quiera con todo el beneficio que nos ha gestionado internamente en el gobierno eso es lo que le hago los felicito por esa buena discusión que tiene con nosotros ¿Y en cuanto al gobierno del estado ¿cómo se encuentra el trabajador con Sofía Rodríguez? pues ahora sí que a tocar del gobierno del estado creo yo que la señora ahorita no ha estado funcionando por el sentido que se encuentra enferma se encuentra un poco enferma en ese momento no puede hacer su trabajo ¿por qué? porque ha habido muchos conflictos internos con el gobierno y no ha podido darle luz verde para que ella trabaje así que ella la tiene nomás como adorno donde se arreglará ella no trabaja entonces de esa manera esperemos que este año que viene ya se reactive todo y se pueda trabajar en conjunto con ella también ¿alguna petición para el gobernador? para el gobernador bueno ya que me voy a salir de la delineamiento que estamos hablando nosotros somos cooperativa de aquí del bajo de la playa de Costa donde le estamos pidiendo al gobernador que nos reparen la obra que destruyó la marejada alta ahí de los delines entonces se va a perder todo entonces de esa manera queremos la reparación de esos andadores ese andador que quedó ya ahorita deshecho para que de esa manera tome carta en el asunto el señor gobernador porque ya viene la temporada de decembrina y queremos que el turismo disfrute la puesta del sol ahí en la vea angosta a los delines eso es lo que le quiero decir al señor gobernador pues señor muchísimas gracias por esta atención que ha tenido con nosotros con los medios televisivos ya por último su nombre y cargo por favor yo mi nombre soy Arcadio de la Cruz Sandoval presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas que fue con el Estado de Guerrero que pues muchísimas gracias por esta entrevista